El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán. Esta decisión llega tan solo tres semanas después de que el alto tribunal la suspendiera cautelarmente tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno Central contra esta declaración. Así lo han decidido los magistrados del Constitucional en Pleno, aunque todavía no han hecho público el contenido de la sentencia. Además del inicio del proceso hacia la independencia, el texto pedía que la Generalitat solo cumpliera los mandatos del Parlamento y no de las instituciones españolas. El Constitucional ya había advertido a la presidenta de la Cámara, Artur Mas, y otros 19 altos cargos de Cataluña de sus responsabilidades en caso de incumplir su decisión. Aumenta ligeramente el número de catalanes que rechazan la independencia frente a los que la apoyan. Según la última encuesta del Centro de Estudios de la Generalitat, un 48,2% está en contra de la secesión y un 46,6% la respalda. El estudio también refleja que los partidos independentistas mantendrían la mayoría absoluta en el Parlamento si se volvieran a celebrar elecciones. Eso sí, Juntspel sí, pierde apoyos y Ciudadanos sigue creciendo. De cara a las elecciones generales, en Cataluña, Esquerra sería el partido más votado, seguido muy de cerca por Convergencia, Ciudadanos y el PSC. ¡Gracias!